En primer lugar, darle las bienvenidas, la bienvenida a todos en nombre de la Fundación País Digital, complementando ya la bienvenida que nuestro presidente de la Fundación hizo. Y, senador y diputado, para nosotros es un agrado real tenerlos a ustedes acá, porque pocas veces el ecosistema digital tiene la oportunidad de poder interactuar con un poder del Estado, como es el poder legislativo. Ya vimos que la presidenta está tomando cartas en el asunto, vino, dio una señal muy clara de que este es un tema relevante en el país. Y bueno, ahora queremos saber qué pasa desde el poder legislativo. Ya sabemos, y lo hemos conversado bastante, que el contexto cambió, que la realidad cambió, la economía cambió, la forma de trabajar cambió, la forma de comunicarnos, la forma de aprender. Nuestros niños ya no soportan estar ni cinco minutos escribiendo y repitiendo lo que el profesor señala en su pizarrón, pero eso también llega al mundo político. Entonces, en primer lugar, más que hacer un diagnóstico, ¿cómo ven ustedes hoy día desde el poder legislativo? Y una pregunta muy concreta. Estos son temas que se conversan al interior del Parlamento, en la Cámara de Diputados, don Jaime, que es algo que, existiendo la bancada digital con Giorgio Jackson, con usted como diputado, con Camila Vallejo, con Gabriel Boric, que supuestamente son los que deben llevar el pandero en esto. Existe esa conversación en el Senado, que es una conversación, y usted, Senador Girardi, ha liderado el Congreso del Futuro, que es una instancia tremenda para pensar el futuro del país. Se conversa este tema, es algo que realmente interese. Y aquí dejo abierta la palabra para que esto sea una conversación lo más relajada posible, pero con una visión política de presente y de futuro. Bueno, se escucha bien, sí. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradezco a ustedes que tengan a más la paciencia de escuchar un par de políticos. A pesar de que yo soy político, sigo creyendo que soy buena persona. Y para responder así directamente a tu pregunta, ¿se discute esto al interior de las murallas del Congreso? La respuesta es no. Se ve como una cuestión completamente ajena, como inentendible. Así como en los mismos informes de País Digital dice que el promedio de edad de los conectados es de 29 años y los desconectados es de 50 años. Lo mismo pasa en una forma de hacer política que yo creo que ya se acabó. Estamos presenciando el fin de un ciclo en política y todavía no ha comenzado el nuevo. Y las tecnologías aceleran ese proceso. No es lo que hace ese proceso, pero lo acelera de manera muy profunda. Y uno podría preguntarse, dado que este tiene que ver con productividad digital, ¿cuántas de las habilidades nuevas que vamos a necesitar? Que tienen que ser reusables en distintos ámbitos. Se están discutiendo en una reforma laboral, se están discutiendo en una reforma educacional. La discusión de si hay que tener o no programación en el currículum. ¿Existe en la mente de algunos diputados? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque por un lado hay una urgencia de la política que es distinta. Lamentablemente muchas veces es una urgencia que se mira al ombligo y por tanto problemas de largo plazo como medio ambiente, salud, educación, ciudades, transporte, que son extendidos. O sea, no se solucionan en cuatro años. No existe. Esa es una razón, creo. La segunda es que estamos más bien en una lógica de la confrontación. O sea, no puede haber nada menos colaborativo que querer decir que hay que aprender retroscapadoras. O sea, es la antítesis de lo colaborativo. Y yo creo que la política, cuando pretende ser a piedrazos entre unos y otros, no funciona. Porque es mucho más fácil refugiarse en el lado izquierdo y en el lado derecho y decir, mira, yo no te voy a encontrar razón porque guío es del PPD, yo soy de la UDI. Entonces, no. Cuando uno escucha argumentar cosas y puede estar en acuerdo. Entonces, cuando el destino es más menos claro y el diagnóstico es más menos claro, las herramientas son flexibles. Entonces, no es urgente. Hay una lógica de confrontación y también no se entiende. No se entiende cuáles son las oportunidades. Con esto no estoy diciendo que yo las entienda porque soy súper bacán y porque tengo 35 años. No. De hecho, mis cabros la entienden mucho mejor que yo. Yo le digo a mi viejo de que mis hijos juegan Minecraft y me mira con cara de, ¿por qué no juegan Lego? Y le digo, pero es que papá, son cosas distintas. Y me dice, ¿y quién es ese tipo de vegeta por el cual los niños están una hora viendo YouTube? Los políticos nos desgastamos por 15 segundos en la televisión, en el noticiario central y los cabros ven una hora completa vegeta. Uno dice, pero ¿cómo no soy capaz de generar un contenido como ese para poder transmitir lo que yo quiero? Son lógicas distintas. Y quien no las entienda considera que los cabros que buscan pokémones con el celular son ignorantes. Yo creo que son ignorantes los que creen que los cabros son ignorantes. O sea, el mundo mirado desde la realidad virtual es completamente distinto y las políticas que hoy día estamos haciendo son completamente inflexibles en todos estos ámbitos. Es que más bien un modelo homogeneizante, antiguo, basado en aftalina. Entonces, yo siento que a veces algunos por querer mirar las opciones nuevas, sienten que están perdiendo poder. Y ahí obviamente en política nunca nadie se ve poder con pétalos de rosa. Incluso la disposición física de las cámaras no permite la colaboración. O sea, hasta almorzamos en espacios en donde no nos encontramos. Uno podría entrar y fíjense, puede que no les importe, digamos, pero adentro de la sala donde supuestamente estamos los 120, nunca estamos los 120, uno podría entrar por puertas distintas y nunca encontrarse con el de al frente. El espacio mayor de, no sé, de confrontación de ideas podría ser la comisión porque en la Cámara de Diputados somos 13, pero tampoco se da lo mismo. Y en el Senado ya es menos porque son 38 hoy día, en las comisiones son 5. Entonces, es distinto. No hay tanto free riding como lo hay en la Cámara de Diputados. Pero a mí sí me importa que sea más urgente este tema. Y para que sea más urgente no depende de los políticos. Depende sobre todo de ustedes. O sea, hoy día es la sociedad civil la que hace que la política desborde las murallas del Congreso y la que puede hacer que esto sea una agenda de futuro. Perfecto. Ahí vamos a quizás entrar ya en la discusión y quizás a disentir un poco porque efectivamente depende de audiencias como esta, depende de eventos como estos, pero efectivamente tenemos que tener la capacidad para moverlo a una dimensión política. Senador, ¿cómo es, cómo ha vivido usted el proceso de la generación de este evento como es el Congreso del Futuro? ¿Y cómo son las conversaciones internamente dentro del Senado? Usted tuvo la posibilidad de ser diputado y ahora estar en el Senado. Bueno, primero yo pienso, primero gracias por la invitación. Yo creo que lo que hay en primer lugar es una insuficiencia si uno pudiera hablar de las tradiciones ideológicas y las visiones ideológicas para explicar el futuro. Yo creo que la izquierda y la derecha no tienen respuesta al futuro porque pertenecen a una era que se está extinguiendo, que es la era piramidal, vertical, de pensamiento jerarquizado, de las visiones cartesianas. Y lo que viene es la complejidad. Viene otro mundo, otro planeta. Lo vertical se cambia por lo horizontal, así como la izquierda versus derecha, hoy día hay una confrontación de mundos verticales, piramidales versus mundos horizontales. Y lo que está sucediendo es que siempre la tecnología no ha cambiado, no ha ido modelando, pero fue lento. O sea, cuando liberamos las manos hace siete millones de años, creció el cerebro, porque tuvimos habilidades, pudimos mirar hacia adelante. Cuando utilizamos el fuego hace un millón y medio de años, pudimos usar fosfolípido, creció más el cerebro. O sea, la tecnología nos fue modelando. Y nosotros somos parte de esa historia darwinista hasta ahora. Y lo que está cambiando es un ciclo mucho más profundo, porque no solamente hay un cambio civilizatorio en todos los planos. De hecho, el siglo XX, donde nosotros somos parte, tú eres una transición, era más bien vertical, era la televisión, el teléfono, y era la energía vertical, el petróleo, con una geopolítica pesada para traer petróleo hacia Chile, con fuerzas armadas que los tenían que defender. Y hoy día, ya no es el petróleo, es el mundo colaborativo de la energía, otro planeta. Lo vamos a producir todo, es interactiva. Pero cuidado, está también marcada por la interactividad, ya no es la televisión de contenidos verticales, el mundo del Internet de contenidos horizontales. Se junta esto y esto pasa o genera lo que algunos llaman la tercera revolución industrial. Y nosotros estamos siendo parte de una tercera revolución que es industrial, que es cultural, que es social, y que está erosionando todos los aspectos de lo que conocíamos antes. Antes lo que importaba era el capital financiero. Hoy día importa mucho más el capital social. ¿Cuánto tenía la gente que creó Facebook, Google? Poco al principio. Había capital social. Y hoy día eso genera una sociedad más meritocrática, porque los ciudadanos hoy día pueden ser protagonistas, pueden ser consumidores y pueden ser los emprendedores. Y van a ser los emprendedores. Tú tienes el mundo de los makers. Kevin Kelly, que es como el líder de los makers, casi dice que, en una conjunción con Marx, dice que ya los futuros emprendedores van a ser dueños de producción. Porque ya no van a ser las grandes empresas, van a ser la impresora 3D, se van a compartir los software y todos vamos a poder producir nuestros bienes, nuestras cosas. Todos vamos a ser parte del mercado. Pero lo que sucede es que hay cambios tan profundos, por ejemplo, mis hijos, a diferencia mía, tienen un cableado neuronal distinto al mío. Porque el mío es de la era de Gutenberg, de la imprenta, el tuyo y el mío. Y está demostrado neurobiológicamente. Entonces, ellos son bilingües porque aprendieron la escritura, pero aprendieron el mundo digital, el mundo virtual. Y a los niños en la escuela, en los colegios se les enseña solo un alfabeto que ya no es el alfabeto del futuro. Hablábamos de programación. Eso tiene que ver con que le estamos enseñando un mundo arcaico, que no tiene que ver con la innovación, que no tiene que ver con la creatividad, que no tiene que ver justamente con la curiosidad. Porque el mundo del siglo XXI es de la incertidumbre. Hay que inventarlo, hay que construirlo. No está hecho. El mundo del siglo XX era de la ideología. Habían puertos de llegada, habían recetas. Pero esto hace que las instituciones estén totalmente sobrepasadas. O sea, nuestras instituciones son obsoletas. Uno podría decir que nuestras instituciones son analógicas y el mundo digital hay un desfase. Los partidos son obsoletos, los parlamentos son verticales, son estructurados. El concepto de Estado, el concepto de universidad que mira desde la especialidad y no desde la colaboración. Hoy día es mucho más importante el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile porque justamente es colaborativo, porque hay sociólogos, hay antropólogos, hay físicos, hay matemáticos, hay biotecnólogos. Y de ahí se trabaja, de esa colaboración. O sea, cuando tú me preguntas, ¿y esto está en discusión? No, no está en discusión. No está en discusión porque nuestra política es una política que en cierto sentido tiene ese nivel de arcaicismo. Por eso nosotros creamos el Congreso del Futuro, que era más bien unir, es una comisión muy especial porque es la única que existe en el mundo, a nivel mundial, que tiene senadores como miembros plenos, los miembros de la Academia de Ciencias, o sea, nuestros premios nacionales de ciencias, los rectores de universidad y los miembros de la sociedad civil. Y hemos intentado poner estos temas. Y, por ejemplo, en este próximo Congreso del Futuro, en el último, fue muy interesante porque invitamos a 92 científicos, filósofos, poetas, porque queremos mirar justamente desde esa multivisión. Tuvimos, por ejemplo, 80.000 personas siguiendo algunas de las charlas. Es una cosa increíble para nosotros. Y este año, uno de los temas que queremos tratar es porque yo tampoco quiero ideologizar. A mí me parece maravilloso este mundo que se está alumbrando, este mundo más horizontal, este mundo de una economía más colaborativa, este mundo de donde todo está interconectado, este mundo que supera nuestro chasis institucional. Es tan arcaico que incluso los estados nacionales son arcaicos porque ya tenemos un problema a escala global. Además, Internet globalizó la escala bioférica. Entonces, por ejemplo, en este Congreso del Futuro hemos invitado a economistas reputados que son promotores del mundo de Silicon Valley, de la ideología de Silicon Valley, que yo digo que es casi una religión, no lo digo peyorativamente, digo que es una cosmovisión. Pero también estamos invitando, por ejemplo, a Francesca Pría, que es la nueva encargada de todos los temas tecnológicos de Europa. Y a un personaje que es muy interesante, que se llama Ejoni Morozov, que es tal vez el principal detractor de esto. Y a Sigmund Bauman, que habla de la vida líquida, el amor líquido, la modernidad líquida. ¿Por qué? Porque yo pienso que las tecnologías son instrumentos, porque pueden cambiar nuestras vidas, pero también tienen un problema de gobernabilidad. ¿Cómo se gobierna el siglo XXI? Para mí es el principal tema apasionante, cuando nuestros datos sensibles van a ser transformados mercancías. Todos nuestros datos. Todos vamos a ser mercancías y al mismo tiempo vamos a ser emprendedores. Entonces, yo digo, tenemos a fuerte un problema de gobernabilidad, porque justamente la política no está discutiendo y porque estos temas están pasando fuera de la política. Eso es justamente parte de lo que queremos conversar también en este panel. El tema de gobernabilidad, de cómo se va a seguir dando el progreso de las plataformas y a través de las plataformas la recolección de datos y a través de eso cómo los gobiernos van respondiendo. Hoy día ya hemos visto y es un lugar común el hecho de que las plataformas digitales, hoy día Twitter, la cultura de Twitter, tenemos a mil personas aquí en la audiencia hoy día, que a nivel país es un porcentaje bastante menor. Pero si todos fuéramos mil twitteros influyentes, sería un porcentaje bastante mayor el impacto que provocaría en las políticas públicas. Entonces la pregunta que nos hacemos la audiencia son varias. Hoy día no tenemos el chip digital, hoy día no podemos esperar que los tomadores de decisiones sean nativos digitales, porque queda mucho tiempo todavía. Entonces probablemente, y cuando hacía la pregunta de si se conversa o no en el congreso esto, a lo mejor ni siquiera ustedes dos lo habían conversado en los pasillos, lo cual va a ser ahora un valor en el hecho de que tanto el diputado Belolio como el senador Girardi ya puedan ayudarnos a promover estos temas. ¿Qué pasa con los tomadores de decisiones? Y no estoy hablando solamente del mundo público, también estoy hablando del mundo privado. En general, algunos accionistas de empresas o gerentes de empresas todavía no se dan cuenta que si no digitalizan sus procesos van a perder competitividad y van a desaparecer de aquí a los próximos años, en el mediano plazo. ¿Qué hacemos con los tomadores de decisiones? Pero principalmente, ¿qué hacemos desde el mundo legislativo? Porque ustedes son generadores de política pública. El congreso nacional habla a través de normas, habla a través de leyes. ¿De qué manera, diputado? Podemos empezar a influir porque, insisto, es raro que en un evento tecnológico y en un evento en que reunamos al ecosistema de lo digital tengamos al poder ejecutivo y al poder legislativo unidos. Entonces, esta es una oportunidad importante para tomar la bandera y seguir adelante. Yo creo que estamos, como decía antes, en la presencia del fin de un ciclo, el nacimiento de otro, pero uno todavía no termina, el otro todavía no nace, entonces por eso se denomina crisis. Estamos justo en la mitad. Hasta fue el mismo, en temas de tecnología e innovación, fue el mismo Christensen, que decía que cuando hay una disrupción, esa termina por comerse lo antiguo. Yo siento que hoy día estamos en ese proceso en que si las instituciones no se modernizan, no sintonizan con el futuro y particularmente la política y los partidos políticos, vamos a pasar a ser dinosaurio en extinción ya. O sea, ya estamos medio casi. Ya tenemos colas, digamos, y escamas. Entonces, no significa que la tecnología vaya a reemplazar las instituciones que hemos creado para nuestra vida en común, pero sí implica que la mirada desde el Estado, esa mirada más antigua, más vertical que decía Guido, hoy día ya no cuadra. O sea, el poder cambió, la forma de ejercerlo también cambió. Es mucho más horizontal. Las personas no quieren participar solo del producto final de algo, sino que también del proceso en el cual se construyó ese algo. El hecho de que haya mucho mayor acceso a la información y que nuestro cerebro esté hecho para olvidar, pero que Internet no se olvida, es una cuestión que es un desafío importante para quienes hoy día están en la autoridad y lo es para ustedes mismos también. Si hoy día alguien de ustedes se salta a la fila en el banco o en el supermercado, entonces obviamente lo van a grabar y lo van a poner después en el paredón público que hoy día no es la plaza, sino que es Twitter y Facebook. Si no, pregúntenle al subsecretario Díaz, digamos, con su tallita sobre el gran estadio del Colo-Colo. Entonces, yo creo que todo cambio genera tensión. Y hoy día estamos viendo esa tensión al interior del Congreso. Y a mí me gustaría proponer dos cosas para la mirada desde el Estado. Por ejemplo, lo que hizo Michigan. Michigan, que como ustedes saben, en Detroit tiene muchas de las fábricas de automóviles. Y decidió que en vez de oponerse reactivamente a que existieran vehículos manejados automáticamente, creó regulaciones, creó canchas para que pudiesen innovar allí. Porque de lo contrario, esos autos se iban a ir a Silicon Valley. Y acá en Chile, cuando uno ve que aparece Uber o aparece Airbnb, la primera lógica del Estado es decir, no, prohibámoslo. ¿Cómo se les ocurre hacer esta cuestión? Está al margen de la legalidad. Son ilegales. Son taxis piratas. Pero no puede ser que esa sea la primera mirada. O que la segunda mirada fue que una vez estuve en un debate con el subsecretario de transporte. Me dice, no, nosotros creamos una oficina de ciudad inteligente adentro de la subsecretaría para crear las aplicaciones que la gente necesita. Yo le pregunté que por qué no mejor contrataba a un tipo para que mirara, no sé, por el App Store y Google Play para que viera cuáles son las aplicaciones que hoy día existen. Y entonces aplicarlas a la realidad. Entonces, eso es una fórmula. La segunda fórmula que el Estado tampoco ha querido hacer. DARPA Grand Project. De lo mismo. Automóviles manejados automáticamente. Se gastaron 20 millones de dólares para ver quién podía cruzar el desierto de Moyave sin ninguna manipulación humana. Ninguno lo logró. Al año siguiente ya todas las universidades estaban poniendo lucas para poder ganar ese proyecto. ¿Por qué no hacemos cosas así? Yo escuchaba al ministro antes de hablar de intercambiabilidad minera. Yo creo que es súper importante hacerlo. Pero por qué no mejor, en vez de la lógica actual, Corfo hace una licitación y plantea ello en su jurado cómo tiene que ser la licitación y entonces postulan, se la gana una y la hace. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no hacen un concurso público para que el que quiera proponga la mejor fórmula de intercambiabilidad minera y entonces se gana un millón de dólares? Te aseguro que le cuesta mucho más barato que la licitación. Y el jurado puede ser el mismo. Entonces yo creo que tienen que haber miradas distintas de cómo se hacen hoy día las políticas. Y a mí a veces me da como una ansiedad en que discutimos de educación superior, pero uno mira el proyecto de educación superior y es uno que ya huele a naftalina. O sea, una vez aprobado, ya va a estar obsoleto. Ni siquiera se menciona en la idea o no está pensado ni siquiera en la idea de los MOOCs, de los Massive Online Open Course. Jamás. Y yo a duras penas salí del colegio porque ya no aguantaba ocho horas sentado en la sala de clases. No tomé Ritalin porque llegué tarde a la fila. Tengo tres hijos hombres y son peores que yo. Y me opongo a que la solución para que ellos terminen la escuela es mandarlos dopados al colegio. Si lo que tiene que cambiar es la forma en la cual estamos enseñando. Es obvio. Una sala de clases de 100 años atrás es idéntica a una sala de clases de hoy día con la diferencia que hoy día tienen punteros láser y tienen un data show. Pero no es la tecnología lo que es disruptivo, sino que cómo tú usas esa tecnología. Yo veo que eso no está en la mente ni del ejecutivo, que es el que tiene el empuje de la cuestión, ni tampoco de la inmensa mayoría de los legisladores en algún sentido, como dice el senador, porque significa ceder poder. Pero es una mirada añeja de ceder poder porque ya lo cedieron, ya no lo tienen. Entonces la lógica hoy día va a ser necesariamente mucho más entrópica. Liderar no va a ser a dedazo, sino que liderar va a ser en los márgenes. Y eso es algo que tiene que entender la política desde la legislación. Senador, una clásica pregunta del ecosistema digital, y que en el equipo de trabajo de la Fundación la hacemos siempre, es que lo digital siempre ha estado en el ámbito técnico. Y esta audiencia, mucha de ellas, es eminentemente técnica. Y en ese sentido, el Estado generalmente ha creado las condiciones y las ha creado muy bien para que el ecosistema digital funcione solo. Y en ese sentido, hemos llegado a los primeros lugares a nivel latinoamericano en penetración de Internet, de banda ancha, en usos y en una serie de indicadores. Si nos miramos en la OECD, en cambio estamos en el tercio final o, derechamente, somos últimos. Para que Chile dé realmente un salto en productividad, necesita que veamos y visualicemos que lo digital es esencial. Pero no cree usted que debemos sacarlo de la dimensión técnica, porque si sigue en esa dimensión técnica, va a seguir ocurriendo lo de día. Estamos llegando a un momento en que para que Chile sea competitivo, debemos traspasar esto a la dimensión política y transformado a la dimensión política o traspasado a la dimensión política, ocurrirá quizás lo que el diputado le decía, que es la sociedad, que es la audiencia quien tiene que manifestarse para que esto realmente sea tomado como una bandera de lucha por los políticos. ¿Es tan así? Eso es uno. Pero, principalmente, ¿cómo lo movemos a la dimensión política? Que este tema realmente sea algo que la gente lo sienta, que esté en el ADN. Bueno, yo creo en la gravedad de los procesos. Esto es irrenunciable y vamos para allá y vamos de una manera muy acelerada. Yo diría primero, no tenemos una política hacia esos temas, no tenemos una política ni hacia la ciencia, ni hacia la innovación, ni hacia el desarrollo tecnológico. Les pongo un ejemplo. Nosotros exportamos concentrado cobre a China y solo valorizamos el cobre. Llega el cobre a China y los chinos le sacan el germanio, el galio, la plata, el oro y el bismuto. Y el 70% del bismuto que viene de China es del cobre, concentrado cobre chileno. Entonces, un país que ni siquiera es capaz de recuperar su riqueza y de venderla. O nosotros exportamos harina pescado y podríamos ser grandes exportadores de omega 3 y ácido de fosfolipio, que son los principales alimentos funcionales para el futuro. Es decir, falta una visión del país, falta un proyecto país que diga cuál es la vocación de uso de los territorios. Si tenemos el desierto de Atacama, el desierto más irradiado al planeta, y viene el cambio climático que nos van a poder usar energía fósil en cinco años más. ¿Por qué no somos una potencia mundial de energía solar? ¿Qué educación requiere eso? ¿Qué doctores, qué profesionales, qué técnicos? Y yo estoy de acuerdo con Jaime, esa reflexión no existe. Y lamentablemente la reforma de educación no plantea en ninguna parte cómo se vinculan los profesionales, los doctores, qué tipo de educación tienen que tener los niños. Por eso nosotros ahora vamos a hacer en noviembre, el 17 de noviembre, un congreso del futuro para niños. Vamos a conectar 9000 escuelas públicas más todas las privadas que se quieran sumar con nuestros premios nacionales de ciencia, con niños que van a ser ellos mismos científicos y hablar de estos temas con los niños para estimular justamente la innovación, la creatividad. Además es interesante, porque así como ustedes son pioneros, este es el primer congreso del futuro de niños que se hace a nivel mundial. O sea, faltan políticas, pero yo también creo que falta una reflexión. Yo decía, las instituciones son obsoletas, los cambios que están ocurriendo son a una velocidad vertiginosa. Yo no sé si han escuchado hablar de CRISPR Cas9. ¿Alguno ha escuchado hablar de CRISPR Cas9? Esa es la principal revolución que está habiendo la humanidad y no se está discutiendo en la política. A lo mejor no importa que no esté en la audiencia. Pero ¿cómo un Parlamento no discute la principal revolución que es la posibilidad de editar la vida? Es un bisturí biológico que permite cambiar los genes y permite transformar todos los seres vivos. Permite que los hijos nuestros sean rubios, bajos, inteligentes. Es una verdadera revolución que requiere una dimensión ética. Y además, cuidado, se va a poder, a través del compartir, muchos van a poder tener acceso a esas tecnologías. Y hoy hay que reflexionar sobre este mundo que viene también. Hay que pararse un poco. Y el problema es que las redes sociales son muy importantes porque han democratizado la información, pero las redes sociales también nos deparan desafíos. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos presionan a la inmediatez. Y yo digo, ¿cuánto de reacción que propone la red social y cuán poco de reflexión que requiere este mundo desconocido? Este mundo nuevo que está emergiendo requiere de silencio, de meditación, de maduración. Y la red social lo que nos obliga a la política es a reaccionar, no a reflexionar. Entonces, la política no reflexiona. Los intelectuales están desbordados por la rapidez de los cambios. Ya Yanamaca reprogramó ser la madre a partir de la cero de la piel. Otra revolución. Reitz Kurzweil de Singularity University, uno lo encargaba de inteligencia artificial de Google, dice que íbamos a ser inmortales en el 2045. Ella es un personaje serio. O sea, los cambios que estamos viviendo no tienen un correlato de reflexión. Entonces, yo quiero poner algunos temas que tienen que ver con el mundo digital que yo creo que tenemos que gobernar. Porque, cuidado, el mundo digital, como cualquier tecnología, no es una religión, es un instrumento. ¿Hasta dónde nosotros vamos a transformar nuestro dato sensible en mercancía? ¿Vamos a poner nuestra vida privada y la vamos a transformar en mercancía? Porque es parte de la discusión que tenemos que hacer, que a mí me parece muy importante. El capitalismo en las plataformas, este capitalismo distribuido que en las plataformas, todos nuestros bienes pueden terminar siendo parte de una economía global. Desde la cocina de mi casa, el que quiera hacer almuerzo o el que tenga un taxi como Uber, es la uberización de la sociedad. ¿Cuál es el tema de Uber? No es solamente que alguien diga no, porque Corea también dijo no, Nueva York también dijo no, Chicago también dijo no. Ellos hicieron una plataforma centralizada de esos municipios, porque ellos decían, ¿por qué le vamos a regalar a Uber la información? Porque ¿cuál es el oro del futuro? No es la ciencia, no es la tecnología, son los datos. Y los datos del oro del futuro, porque ¿cuánto vale Uber? ¿40 mil millones de dólares? ¿Cuántos taxis tiene? Ninguno, es información. ¿Cuánto vale Airbnb? No tiene ningún departamento. El oro del futuro en la información son los datos. ¿Y de quién son los datos? ¿A quién le estamos entregando los datos? A esta plataforma. ¿Se va a generar un mundo asimétrico? Estas plataformas pueden incorporar todo nuestro sentido, nuestra vida a ser comercializables. Por ejemplo, hay una experiencia de que yo voy a gimnasio, me toman los latidos cardíacos y en función de eso me los valorizan. Y con eso yo tengo descuento para ir a comprar adidas. O con mi teléfono portable, que ya reemplaza cientos de acciones que había que hacer antes, yo con un código QR puedo arrendar un auto o puedo comprar cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta plataforma, si el oro del futuro son los datos, yo voy a poder trasladar de una plataforma a otra mi reputación, mi historial de navegación, mis redes sociales de amigos. O sea, hay muchos temas que vienen por delante. Internet de las cosas nos va a cambiar la vida de una manera dramática, para bien y para mal, porque mi refrigerador va a tener un tag y que va a saber lo que como, el basurero también. Si le entregan esa información a una aseguradora, evidentemente la aseguradora me va a asegurar de manera distinta, pero es cierto, Internet propone la libertad, la autonomía, la movilidad, pero cuidado. El reconocimiento facial va a ser andar en la calle, va a ser como andar con un grillete digital. ¿Hasta dónde la privatización? Y lo último, la gobernanza del futuro ya no va a ser desde el Estado. Porque el tema de Uber nos plantea la siguiente reflexión. Las empresas tecnológicas pueden, en cierta manera, en una democracia representativa, que además está cuestionada por la inmediatez, por las redes sociales que quieren acción directa, que cuestiona, en cierta manera, la dimensión representativa de la democracia, puede haber la reflexión. ¿Para quién necesitamos Estado? ¿Para quién necesitamos Parlamento? ¿Para quién necesitamos políticas públicas? Porque yo con las empresas tecnológicas y la tecnología lo puedo resolver, tipo Uber. Y la Uberización de la sociedad es una realidad. Entonces, aquí viene la reflexión. ¿Queremos políticas públicas? ¿Queremos rol del Estado? ¿O va a haber un traspaso, finalmente va a ser, entre comillas, no peyorativa, va a ser Google, que nos va a administrar? Y después viene la gobernanza de los algoritmos. ¿Quién va a gobernar el planeta? ¿Lo van a gobernar las big data con los algoritmos? Cada uno de nosotros va a tener un algoritmo. ¿Saben quién va a determinar nuestra vida a futuro? Los algoritmos. Los datos. Los datos van a ser los principales determinantes de nuestras conductas, de nuestras vidas. Entonces, yo digo, aquí hay un tema donde claramente la izquierda y la derecha no tienen matriz conceptual para analizarlo. ¿Hasta dónde nosotros vamos a avanzar en eso? ¿Cuánto de defensa a la vida privada? Yo creo que el derecho a la conexión es un derecho humano que va a ser tan importante como el acceso a la propia privada, pero creo que cada vez más que el derecho a la desconexión, va a ser también un derecho humano tan importante como los anteriores. Entonces, viene un mundo que yo creo que requiere de reflexión y no seguir avanzando sin resolver aquellos aspectos, porque vamos para allá y eso es irretornable. Diputado, ¿quería...? No, sí, yo quería decir una cosa que... O sea, de partida, déjame preguntarle algo a la audiencia. ¿Cuántos de los presentes, si es que se les queda el celular en la casa, se devuelven? Ya, digan la verdad, sí. Yo diría que son muchos más, pero... Bueno, la gran mayoría. No por nada es que ya existe el término nomofobia, que es ese miedo a veces descontrolado de que se te acabe la batería o de quedarte sin el teléfono. Yo, la verdad, es que necesito estar conectado y cuando salgo de vacaciones, mis primeros tres días son como ir dejando la adicción hasta que eventualmente puedo dejarlo lejos de mí y me siento mejor. Entonces, ahí claramente uno se da cuenta que está muy cagado. Yo creo que sí hay desafíos súper importantes que decía Guido que tienen que ver con una cuestión ética. Es decir, son herramientas. Bitcoins, obviamente es una herramienta, pero hoy día permite que los tipos que son mafiosos a través de bitcoins se paguen entre ellos. Pero, obvio, ¿pero cómo regulamos eso? ¿A través de qué vía lo hacemos? El Internet of Things, lo mismo. La pregunta es, ¿quién tiene esa información? ¿Quién es el dueño de esa información? ¿Cómo controlamos la seguridad de esa misma información? O de aplicaciones o plataformas que son estas que le llaman las winner takes all. Es decir, que eventualmente van a construir un monopolio. Por supuesto que tiene que haber una discusión con respecto a eso mismo. Lo que han hecho en otras partes, y que me gustaría que hiciéramos acá, es que así como Uber, y los taxistas entendieron que tenían que hacer una plataforma tipo Uber, que habían ciertas ventajas que eran muy importantes, por ejemplo, que pagaras sin la plata ahí mismo, de que fuera más seguro porque te llevaba por una vía que estaba predefinida, que superas el nombre del tipo que te estaba llevando. Hay una serie de cuestiones que no estamos ni siquiera internalizando. Y déjame decir solo una cosa más. La verdadera disputa hegemónica de hoy día no es estado persona o estado mercado, es estado sociedad. ¿Cuánto contribuye la sociedad civil en la búsqueda del bien común? La polis es eso, la política es eso, en la búsqueda del bien común. Entonces son ustedes los que tienen que ayudar en lo mismo. Y no puedo irme de acá sin decir que ojalá que esta audiencia mañana o el próximo año estuviese mucho más repleto de mujeres. Ahí no estamos perdiendo un ámbito muy profundo en la ciencia, en la tecnología, en lo que significa la actualidad. Hoy día entran más mujeres que hombres a la universidad. Y no sé si nos estamos preparando para eso. Es una mirada que tampoco tenemos. Se nos está acabando el tiempo, quedan varias preguntas, como por ejemplo si ustedes creían que Airbnb o Uber podría haberse instalado en Chile, porque las instituciones van mucho más atrás. O sea, hoy día los estados tienen que adecuarse de una u otra manera a los nuevos modelos, no al revés. Pregunta de institucionalidad, la clásica pregunta del ecosistema digital, que es decir, el Ministerio de Ciencia y Tecnología o Educación Superior, que en su momento también hubo una propuesta, es una solución o no es una solución. Pero más allá de eso y para terminar, un minuto para cada uno, desafíos. ¿Qué desafío? Porque la invitación de la Fundación País Digital para cada uno de ustedes es a trabajar a partir de ahora, en conjunto con el Congreso, lo hemos estado haciendo con el Poder Ejecutivo, pero trabajar con el Congreso y por eso nos interesaba tener a un representante del Senado y a otro de la Cámara para trabajar con cada Cámara. Es clave en eso. ¿Qué desafío podemos plantear en un minuto? Porque ya estamos en tiempo. Senador. Bueno, mira, yo pienso que hay que repensar, hay que detenerse un poco y pensar el mundo que viene. Porque el mundo que viene está fuera del alcance de las instituciones que hoy día tenemos. Y como está fuera del alcance, nadie lo está determinando. No lo está regulando ni la política ni los parlamentos. Y las transformaciones que están habiendo en la ciencia, yo les he hablado de CRISPR-Cas9 o de lo que está pasando en biotecnología, en nanotecnología, ya estamos llegando a la computación cuántica que va a revolucionar. Todo lo que estamos hablando hoy día con la era del silicio va a ser parte de la arqueología con la computación cuántica, que sus velocidades van a ser absolutamente distintas. Hoy día tenemos duplicación de la capacidad de memoria cada 18 meses. Lo que viene va a ser una verdadera revolución. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar cómo queremos vivir los próximos años. Vamos a habitar Marte en un tiempo más, porque la misión evolutiva del ser humano, de la especie humana, está fuera de la Tierra. Ya Hawkins dice que para poder competir con los robots que van a ser más inteligentes que nosotros, porque van a tener capacidades neuronales más complejas y más rápidamente van a aprender y van a aumentar su capacidad de memoria. La nuestra demoró 7 millones de años en pasar desde el momento que eran bíbeos hasta que somos nosotros. Él dice que vamos a ser las morionetas de los robots. Entonces, ya está planteando que tenemos que usar CRISPR-Cas9 para aumentar nuestra capacidad de inteligencia para poder competir con los robots. Ese mundo ya llegó. Entonces, ese mundo hay que guardarlo. Y la invitación concreta, más que a decir, mira, hagamos un proyecto de ley, yo iría a reflexionar juntos. Entonces, la invitación que yo te puedo hacer, vamos a tener un congreso del futuro que yo lo invito a todos, porque van a estar los fundadores de CRISPR-Cas9, van a estar los futuros premios Nobel, vienen varios premios Nobel, viene el premio Nobel que descubrió la telomerasa, que es la enzima que permite que las cerdas vivan para siempre. Es decir, la inmortalidad, vienen intelectuales, vienen, ya tenemos confirmados cerca de 70 personalidades del mundo entero, más nuestros Valenzuela, Maturana, nuestros gurús chilenos. A mí lo que me parece interesante es que incorporar esta mirada que yo valoro mucho, que es contracorriente de Chile para ahí, a ser parte de nuestro directorio del congreso del futuro, porque es un espacio de reflexión, es un espacio que ya no está mediatizado por la oferta electoral, por los cuatro años, que intentamos mirar en el mediano plazo y ya además une a nuestros premios nacionales de ciencia, a nuestra academia, a nuestros intelectuales, a nuestra sociedad civil con la política y me parece que ahí hay un espacio de encuentro que tenemos que fortalecer, porque la única respuesta que podemos dar al futuro es de la colaboración. Las leyes ya no sirven o no van a servir mucho. Un solo ejemplo, hoy día la reputación, en el caso de Uber, vale más que una ley, porque si el chofer evalúa mal a su cliente y el cliente evalúa mal a su conductor, se va. Se va. Entonces, yo digo por eso hasta dónde, cuánto Estado, cuánta sociedad, queremos un mundo que esté fuera de las regulaciones. Algunos dicen que sí. Yo en eso tengo mis dudas y me parece que más bien hay que reflexionar por dónde queremos ir. Tomado el desafío, senador, de la reflexión. Jaime. Muy breve. Si uno se mete a una página superchora que se llama timeline.com y que muestra, obviamente, como dice el nombre, líneas de tiempo. Desde hace 200 años que los robots le están quitando los trabajos a las personas. Ese es el miedo permanente. Y lo que olvidaban esas personas, y lo decía mismo Marx y después lo decía Heidegger y otros tanto más, lo que olvidaban es que al mismo tiempo que se perdían temporalmente algunos trabajos, se generaban otros. Pero lo que ocurre en los últimos 15 años, que es esta tercera revolución industrial o el Second Machine Age, es que es a tal tasa de cambio que no somos capaces de adaptarnos. ¿Qué podemos hacer entonces para adaptarnos? Bueno, que son habilidades que puedan ser reusables. ¿Y dónde son esos ámbitos en donde podemos meterlos al tiro? Bueno, en educación es uno de los evidentes y ojalá la educación más temprana posible. Pero me gustaría que de acá saliera, ojalá mañana, no sé si estaba dentro del programa o no, que saliera cuál es esa agenda. Esa agenda que al mismo tiempo que hacemos la reflexión, que es muy importante porque hoy día no basta el cómo, sino que también es el para qué, sobre todo esa parte del ciclo nuevo de la política, que de acá salga una agenda que nos diga, mira, cuáles cosas son legales y por tanto tienen que pasar por el Congreso, ojalá las menos posibles, cuáles otras no son legales, sino que más bien tienen que ver con la colaboración, con el empuje, que el Estado haga canchas para que la colaboración permita que haya mayor valor. Y por supuesto yo me comprometo a que dentro de esa agenda a empujarlo desde la Cámara de Diputados, pero necesitamos no solamente un grupo de diputados, sino que necesitamos una sociedad, lo necesitamos de ustedes, con mucha energía para que sean previas. Muchas gracias, diputado Belolio, muchas gracias, senador Girardi, muchas gracias a toda la audiencia y esperamos que efectivamente salga un producto muy concreto para que el próximo año estemos hablando de lo que ya nació del día de hoy. Muchas gracias. Aplausos